bienvenidos al canal de palomino ansani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un saludo todos como estamos encuentran feliz en esta semana empezamos la semana con hace en nfc plataforma de compra y venta de inmediata de nfc tú cumple nfc de forma inmediata lo vende de forma inmediata los retiros son de forma inmediata o sea todo es muy rápido en esta plataforma está funcionando desde noviembre del año pasado que estamos dentro como un equipo de más de 170 personas por acá lo podemos ver por aquí ok que ha crecido y cada día sigue creciendo más acá está más de 170 personas este y es muy fácil lo primero que tiene que hacer es registrarse con el link en la descripción luego verificar su nombre aquí y luego verificar en market va a ser un vídeo rápido estoy informativo ok de hacer nfc trading acá podemos ver mira ya salió el nfc el día 15 salió el nfc de leo messi para hacer una colección recuerden que ahora van a hacer o sea aquí en este preview te van a ver qué próximo en este van a salir para comprarlo y obtener el 2% de todos los nfc o sea tú compras un nfc tiene un 2% diario de ese nfc si compras uno de 100 dólares obteniendo un 2% me siguen estos son los nfc próximos a salir mira por aquí está neymar que seguro se va a vender muy rápido pero que tenemos a poseído en esta serie va a ser muy buena este este está buenísimo es uno de los arcángeles que me faltan nada más este y hay bastantes mira para este mes lío mes ok realmente hay nfc muy bueno este me encanta este en lo personal me encantan 58 entonces mira este está súper súper bueno ok pero entre todos estos nfc mira este alargaron la fecha ahora lo que les digo es mirar fenómeno ronaldo que acá ahora vamos a poder coleccionar en líneas por ejemplo mira este cuadro es todo una línea de esto este cuadro es toda una línea de esto sea si nosotros tenemos la colección completa de estos nfc vamos a poder obtener más mirada que esta vez como por tramo por atrás aquí tenemos también si tenemos los dos gatico con estos podemos solicitar al soporte ok que tenemos ya la colección completa y nos van a dar algo extra o un nfc especial entonces realmente está bastante bastante bien luego que ustedes compran vale que ustedes acá compran el nfc lo que tienen que hacer si cuando lo compren es engordar lo de comprar el nfc que en market seleccionar el efe de perú si quieren comprarlo ser si quieren venderlo este tal de mes y está el de estar en mi ok entonces este ya salió hace un par de días entonces lo que vamos a hacer es te voy a dar un ejemplo aquí rápido en esta cuenta porque volvieron a abrirme la cuenta ya le cambió la clave lo que uno puede retirar de hacer nada porque porque necesitan el google autenticador que lo tengo con el google autenticador voy a mi colección yo simplemente si tengo mi colección que es esta ok yo lo voy a vender si lo quiero vender pongo uno aquí me dice cuánto me van a dar ok por mi nfc cuánto vale todo lo demás y yo le voy a vender él vende ahí de forma inmediata ok de forma inmediata él vende el yo vendo este nfc de una cuenta yo tengo tres nfc más en la otra cuenta y en este tengo este vuestra pero me da miedo cada vez que entre algo después que yo muestre el correo muestra todo también me han dicho no muestre nada pero me voy a andar editando tanto el vídeo tapar a poner sombras y tal pues entonces acá tengo esto entonces yo vendí mi nfc cuál es el otro paso por otro paso pues cuando ustedes tengan el dinero pues comprar un nfc como comprar un nfc o marquen fc por aquí mira este lleva en 22 dólares ok ha subido y fue el 4 10 y por acá tenemos los próximos a salir ok pero mientras salen los próximos por lo menos éste sale en 4 18 éste sale el 4 20 todavía falta y éste sale el 4 20 también baratico rey de 20 y de día emocional saca de día es de todo lo que me encantó éste me encantó éste está súper bueno me gusta mucho este nfc en lo personal me gusta mucho 4 30 este pues no lo va a comprar en la otra cuenta en esta cuenta va a tratar de comprar nfc baratos porque no me gusta que entren a la cuenta por ejemplo voy a estar emilés yo quiero comprar dos estar emilés voy aquí voy y pongo dos ok y compro de manera inmediata compró dos por favor ingresa la cantidad pero ya puse dos no 1 2 voy ahora sí me compro dos está emilés para tenerlo allí para engordarlos al 2 por ciento él me va a estar dando el 2 por ciento diario y voy a tratar de tener el efecto barato en esta cuenta voy a llaman tres veces que entran a la cuenta y tres veces que me informan mira y es molestoso ok y en mi colección acá voy a poder visualizar mis nfc ellos van a subir el 2 por ciento diario correcto y si quiero retirar la plataforma voy a retirar acá digo que tengo 75 dólares disponibles pues vamos a ver vamos a darle ya tengo 75 vamos a ver 75 retiro pongo el código de verificación de google que lo tengo acá en el teléfono ok vamos a ver el código de nfc es 760 265 entonces le voy a retirar le doy ok listo retiro inmediato mientras me lleve me retiro lo va a mostrar toda la cantidad de retiros que hay actualmente mira toda la cantidad de retiro que yo he hecho actualmente hacen el ft es de las mejores plataformas es la que más sólida se ve todos los nfc van haciendo interés compuesto realmente tienen una cantidad de nfc que cada día sacan bueno cada día no cada cierto tiempo sacan nuevos nfc y ahora con esta idea de obtener algo extra juntando la colección de nfc por ejemplo estos cuatro lo hago juntamos y obtenemos algo extra no entonces está bastante bien porque juntamos cuatro y podemos obtener comunicarnos con servicios de 3 a 4 por tener tan sólo 3 o 4 lo podemos comunicar con servicios para que nos den allí nos van a dar mira otro en efecto evaluado de 10 a 200 dólares hay que ver el premio mira premio uno en efecto evaluado en de 10 a 200 dólares pero está súper súper bien y sobre todo porque vienen grandes ventas mira hay que estar pendiente de estos nfc previo pagar la precio por ejemplo si te gusta yo lo que pasa es que tú puedes comprar cualquiera y cualquiera te va a dar el 2% ok tú lo compra a precio y cualquiera de los porcientos pero también lo puedes comprar viendo cuáles son los que tú tienes y armando tu colección por lo menos a mí me falta es este arcángel en una colección que tengo porque yo realmente tengo son la colección de los arcángeles por la colección de los arcángeles vamos a ver si la tenemos por aquí en alguna foto que tengamos la colección mira acá está ve yo tengo este ano ano si si yo compré este después tengo este tengo este tengo este me falta este arcángel en la otra cuenta al tener este arcángel en la otra cuenta perfecto ve entonces ya yo tendría cuatro aunque ya tengo tres pero tener toda la colección y después me comunico con soporte de igual manera los que han comprado en efecto baratos por ejemplo el de los gatico el de los gatico al día 10 dólares lo que era el de los gatico donde estaba por aquí está el de los gaticos por ejemplo el del barco que yo tenía va con esto y por aquí el de logístico bueno mira este esto en efecto de estos cuatro son baratos pues el que tenga la línea completa puede también solicitar pero este me encantó en lo personal este me encanta proyecta como tú te quedas viendo la imagen y proyecta como un espacio además creo que lo va a poner de portavito entonces está bastante bueno porque tenemos otros seis mujeres del de este va con los gatico creo que era que yo con los gaticos entonces realmente está muy muy bien la plataforma vamos a ver si ya me llegó mi retiro bien entonces verificó muy bueno mi retiro que fue el retiro de ahorita no se me cuenta perdido disculpen encuentran detalles y aquí está el retiro de 75 que realiza ahorita que tiene que llegar me sin ninguna comisión a mi billetera de vainas para ver estamos que había llegado sólo que estaban depósito llegado exitosamente 75 dólares todo perfecto todo bien con la plataforma hacen el ft me demoró como cinco minutos del retiro me venó que estaba con gestión a la red pero pagando que y recuerden que no cobran ningún fui de retiro y no cobran nada de retiro así que bueno y te la dejamos es sencillo y fácil chau